El siguiente programa es apto para adultos. Puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana A continuación Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magasín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios estamos con ustedes, soy José Velázquez Pereira, el defensor de los motociclistas, defensor de la familia y el transporte. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Aquí le damos el tete quieto. Por eso no recibimos pauta ni de la alcaldía ni de gobernación en ninguna entidad oficial. Porque Dios no manda la pauta de las empresas privadas, de los empresarios que creen en impacto. Y que ni siquiera tengo que ir a manzacar certificaciones de la IAS, Procuraduría, Contraloría, Tesorería, pagar impuestos, todas esas cosas que se deben hacer. No, yo mando la cuenta de cobro, no tengo que mandar legalizar, no tengo que hacer contratos, no tengo que... Y me consignan a mi cuenta nada más, así facilito. Gloria a Dios por eso, bendito y alado sea el Padre Celestial. Por eso puedo darle leño aquí a esos desgraciados autoridades que a veces se creen la mamá de Tarzán y pueden joderse en el pueblo. No, aquí les cantamos la tabla y la muerta, te inquieto. ¿Qué les vamos a mostrar hoy? ¿Cuáles son las nuevas pistas que hay del asesinato o del sicariato del señor Oscar Pedraza Gómez en la carrera 27 con calle 53 de Bucaramanga cuando fue sicariado? Pues al parecer uno, como les decía anoche, uno de sus hermanos está condenado en la cárcel, pagada como 38 años de cárcel por el delito de secuestro extorsivo. En Barranca Bermeja, un infante de Marina mató a su compañero a un agilito de Chocó, lo mató porque cogió el ventilador. Le cogió el ventilador y el otro estaba azotado de calor y entonces le pegó un tiro con el fusil. Eso pasó así facilito, lo mató. Otra vez, los atracadores están como locos en Bucaramanga en esta Navidad, no de papaya. Primero les voy a mostrar cómo dos tipos en una moto se hacen los estrellados contra una señora de un carro. La señora se baja a mirar, mientras tanto le rapa el bolso, le rapa el celular, mientras discute con el otro. La entretiene uno y el otro roba, pilas con eso. Otra vez, el atracador, ¿se acuerdan que robó a la periodista mientras grababa una nota de televisión? Pues otra vez volvió a robar. ¿Por qué? Porque la policía no lo ha capturado. ¿Y por qué no lo ha capturado la policía? Pues porque la fiscalía no le ha dado la orden de legalización de captura, no le ha dado la boleta. Entonces, hasta tanto no se dé la orden de captura por parte de la fiscalía porque están en paro judicial los jueces. Entonces, el juez de control de garantías, hasta que no de eso, no lo pueden capturar al tipo. Y el tipo puede seguir robando, puede seguir atracando, puede seguir amenazando mujeres. Es muy cobarde el hijo de madre. Esto toca darles piso, algún arrecho por ahí que lo coja y le dé piso. Otra vez, en la carrera 27, 17 con carrera segunda, otro rata que escala una pared para meterse a un jardín infantil, a un colegio. Entonces, ¿qué pasa? Al frente queda una empresa de seguridad. Los de la empresa de seguridad se dan cuenta, Defender, se llama a la empresa para que usted la contrate, mi amigo Antonio Nilaris. Se dan cuenta cuando el rata atraviesa la calle y luego empieza a escalar la pared con una manera impresionante. Llaman a la policía y la policía sí tiene que usar escaleras y subirse a coger al atracador que no bajaba. En Cúcuta fue capturado el sicario de 17 años que mató al policía ayer. Lo mató al policía que era escolta del alcalde de Ucaracica en el norte de Santander y que evitó el robo de su jefe, del alcalde. Y mató a uno de los atracadores. Entonces vinieron y luego lo mataron a él, pero ya capturaron al muchacho con la moto blanca. Un bus de Metrolínea arrolló a un desgraciado mototaxista. Desgraciado digo yo porque ¿cómo es posible que un maldito de estos vaya prestándole supuestamente un servicio a una pasajera? Si atraviese por la cebra en la moto por pasarse el separador para el otro lado y no se da cuenta que en el bus se impuso en riesgo la vida de esa pasajera que llevaba. Así para que truchas porque los mototaxistas, algunos, no todos, están cometiendo barbaridades. Y un mototaxi a usted, el mototaxi no tiene seguro de ninguna clase, solamente el SOA y a veces ni el SOA de la moto cargan. Por esa razón es bueno que usted tome un taxi legal o un transporte legal porque los transportes legales, a mí, yo que soy dueño de taxi, a mí me obligan a comprar un seguro contractual, otro extra contractual y un daño a terceros y además del SOA. Son casi cuatro seguros que tiene uno que pagar de un taxi, en cambio un pirata que paga nada. Entonces miren a ver ustedes si son Echeverris. ¿Se acuerda la señora que murió dentro de un taxi en Girón, una muchacha, que le arrastró al río, que la encontraron bien abajo del río de Oro? Porque la creciente se llevó el taxi ese y la señora salió y se la mató al río pues. Pues ¿quién la paga? Nadie. ¿Por qué? Porque era un pirata el taxi. El taxi era un taxi pirata que no tenía emblemas de nada, era un taxi desvinculado. Y vea usted, nadie pagó ese muerto. Les voy a mostrar cómo también en Kubuta a un señor lo mataron por defender una mujer que estaba siendo atacada salvajemente por su marido. El mismo tipo, el marido de la vieja, lo cogió y papá le pegó varios disparos. En Mucaramanga fueron sepultados dos de los cinco muertos que provocó el accidente donde el cura de Sepitá se mató cuando venía de San Andrés bajando por un estrecho. La falta de sangre B negativo mató a una niña, a la niñita de 10 años. ¿Se acuerdan que estaba pidiendo la mamá sangre B negativo? La mató, la niña se murió, la niña que estaba esperando un trasplante de médula. Pero como no llegaron sino tres donantes y los tres donantes llegaron tarde y cuando llegaron ya no le podían aplicar la sangre porque ya había cogido una infección la niña, una bacteria, la había matado. La estaba matando. La niña en su último deseo le dijo a su mamita que como ella tenía un cabello largo que se la regalara a una niña que tuviera cáncer para que le hiciera una peluca. Es una cosa que me va a poner a llorar porque yo soy muy cobarde para esas cosas, son muy sensibles. En Cúcuta siguen aumentando los casos de chikungunya. Hay 5 mil nuevos casos, van 35 mil personas afectadas. ¿Qué tal que un cucutaño de esos se venga para Bucaramanga, le pique un mosquito y ese mosquito siga propagando la chikungunya aquí? Por eso debemos cuidarnos y deben iniciar ya la Secretaría de Salud las fumigaciones porque en Cúcuta no han hecho fumigaciones y no ha sido suficiente. En Bucaramanga, la Secretaría de Salud de Bucaramanga y el alcalde habla bonito. Ay sí, es que estamos llevando la señorita Bucaramanga para el reinado de belleza de Cartagena, para visualizar la ciudad. Pero no tiene plata, tiene 200 millones para darle a la vieja para que se lo gaste ya con una comitiva grande. Dice que para vender a Bucaramanga, pero la entrada a Bucaramanga es una porquería por la vía Cúcuta. La ciudad llena la vía totalmente de huecos, mal arreglada esa vía, derrumbes por todos lados, los abuelitos muertos de hambre. Y fuera de lo que les estoy diciendo, que los casos de chikungunya y no hay plata ni siquiera para fumigar porque la Secretaría de Salud no tiene plata. Eso dicen, ¿qué están esperando, que llegue la epidemia? Bueno, vamos a mostrarles todo eso. ¿Cuáles son las nuevas pistas que hay sobre el sicariato del señor Óscar Pedraza Gómez, un comerciante de aceite quemado, importador de aceite quemado de Venezuela hacia Colombia, que lo sicariaron cuando compraron una camioneta en la Carrera 27 en el concesionario Distoyota? Dicen una de las hipótesis que al parecer puede ser una retaliación porque un hermano suyo está preso pagando una condena de 37 años de cárcel en la cárcel modelo de Bucaramanga. La policía identificó como Óscar Pedraza Gómez, de 35 años, al empresario asesinado entre esta comercializadora de vehículos, ubicada en la Carrera 27 con calle 53. La víctima era comerciante de aceite quemado en Venezuela, natural del municipio de Renegro de Santander y vivía en Piedecuesta. Las investigaciones que se vienen adelantando, se ha podido establecer que se dedica a la actividad comercial de la importación de aceite quemado entre Venezuela y Colombia. De igual manera, sabemos que tiene un hermano que se ha desmovilizado, que se encuentra recluido en la cárcel modelo, quien fue una condena de 38 años por delito de secuestro y homicidio. Junto a las cámaras de seguridad, la policía halló la moto en la que se movilizaban los delincuentes y que fue abandonada en la Carrera 28 con calle 32. Se trata de una Pulsar 180 matriculada en el municipio de Acacias Meta. Estamos tratando de identificar a estas dos personas que se movilizaban en motocicleta, una motocicleta Pulsar 180 con placas de Acacias Meta, que fue abandonada en la Carrera 28 con calle 30 y estos sujetos emprenden la huidia en un taxi. Estamos tratando de lograr la identificación de los responsables de este hecho que se presenta en la ciudad de Bucaramanga. La víctima además portó una pistola. La víctima, la víctima, hay que dejar toda la nota completica, ¿no? Porque la víctima todavía, a pesar de que fue sicariada, no han encontrado los sicarios. Los motociclistas tenemos mucha responsabilidad en eso, porque nosotros como motociclistas, como hay sicariato, entonces van a decir, no, es que hay sicariato, entonces prohibición de parrillero, ya lo salvamos de una. Pero mire, siguen matando gente, siguen habiendo atracos, siguen habiendo ratas en moto, siguen habiendo tipos armados. Nosotros somos responsables también de eso, ¿por qué? Porque nosotros vemos gente en la calle, armada, que van en moto y nosotros no avisamos a las autoridades. Claro que a veces es que hay gente, uno le avisa a la policía, los policías llegan como siempre tarde, o se hacen los pendejos o no van. Dicen, no, pero ¿qué ha pasado? Hasta que no maten a alguien, no cometan algún delito. ¿Qué tal? Hay policías así, tan cochinos, tan torcidos, que hacen eso, y de verdad que es cierto. Pero mire, tenemos responsabilidad nosotros los motociclistas de estar pendientes de las cosas. Los tipos que sicariaron a Don Oscar, al tipo que decía en la carrera 27 a Don Oscar, iban en una pulsar, se cayeron, abandonaron la moto y ninguno dio aviso a la policía de cuáles eran los tipos, ni para dónde cogieron, ni cómo eran, ni cómo estaban. No, 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 somos responsables. Si no hacemos eso, seguro que entonces el comandante de policía le va a decir al alcalde y al secretario de gobierno, alcalde, secretario de gobierno ponga provisión de parrillero porque desde la moto están acribillando, pero son por cinco o cien motos, nos quieren fregar a 380 mil motociclistas en el área metropolitana. No es justo que paguemos justos por pecadores, pero nosotros tenemos responsabilidad por a veces ser pendejos y quedarnos callados, tenemos que denunciar. Mire lo que me dice, hace tres años, José, le vendimos un carro Sprint modelo 97 con los blancos placa de Bucaramanga a un señor y es la hora que el comprador no ha pasado los papeles y nos llegó una carta de tránsito de Bucaramanga que el vehículo debe tres años de impuestos y está perjudicando a mi mamá, la señora Carmen Elisa González, que tiene 77 años. El carro se cree que está en el socorro. Por favor, la persona que sepa del carro propietario comunicarse con nosotros, pero no me dice la placa del carro, así como lo van a hacer. Es un Sprint blanco, pero ¿placa qué? Para que la gente lo diga. Para que el propietario se comunique con nosotros al teléfono 317-226-5269, porque hay plazo hasta diciembre para pagar, si no, pasaremos por la pena de desvincular el vehículo, perjudicar a la otra persona. Dice la señora Carmen Elisa González, fieles oyentes en Lago 2. Pero manden la información completa porque así quedan Echeverry ustedes. Y no les vuelvo a leer por no mandar la información completa. Así es sencillo. Saludos para Milena Rodríguez, que nos está sintonizando en este momento. Mire, en Barranca Bermeja, un infante de Marina que está prestando servicio en el puesto fluvial de Barranca Bermeja, mató al negrito que estaba, cuidado ahí también, porque el negrito le cogió el ventilador y el otro se estaba azotando de calor. ¿Cómo fue el asesinato? El hecho ocurrió en el puesto fluvial avanzado de Infantería de Marina número 31. Según testigos, la discusión se generó por un ventilador que uno de los dos habría tomado prestado. Ante rencillas pasadas, el agresor, quien fue capturado por los mismos compañeros en flagrancia, le propinó un disparo de fusil a Mario Rufino Muñoz Martínez, oriundo de Acandichocó, de 26 años de edad. El agresor se mantiene con una medida cautelar. Las actividades de inspección técnica fueron realizadas por el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía y la seccional de investigación criminal Sijín también recopila pruebas para el proceso en Fiscalía del Agresor. En Bicicletas Milán estamos de aniversario, por eso rematamos todas las bicicletas hasta con el 30% de descuento. Bicicletas para niños tipo moto, dependientes y carnes. Bicicletas para niñas, princesas y playeras. Para que se ponga en forma bicicletas estáticas y magnéticas. Bicicletas eléctricas, no necesita flaca, gasolina ni SOAT para ir al colegio o a sitios cercanos. Bicicletas Milán, descuentos de aniversario hasta el 31 de octubre. Fit4, más que un gimnasio, es un centro de acondicionamiento físico y de prevención del riesgo cardiovascular. Convenios institucionales y empresariales. Aproveche los planes estudiantiles y vacacionales. Fit4, centro de acondicionamiento físico. Carrera 27 con calle 32, esquina Parque de los Niños. Qué tristeza. El alcalde de Bucaramanga no tiene sensibilidad social. Hay plata para recoger desechables que vienen de otras ciudades de Colombia. Para echarlos en una buseta y es que para peluquearlos y cree la mujer del alcalde pues que se ganó el cielo con eso. No, qué belleza. Y el marido alcahueteándole todo. Hay plata para mandar reinitas de belleza de Bucaramanga. Es que para el reinado de belleza de Cartagena no figuró ni entre las últimas siquiera. Qué tristeza. Pero no hay plata para apoyar a los artistas, a los discapacitados de Bucaramanga. Qué tristeza, ¿no? Ah, no. Eso, regalan una silla de ruedas y es como hubieran regalado 300 y contratan a todos los periodistas lambones, a los que son como perros arnosos viejos que les tiran un pedazo de pan por debajo de la mesa y quedan contentos. Le dan 200, 300 mil pesos por una pauta y quedan felices. Pero a los artistas discapacitados, perdón, a las personas discapacitadas, hoy en el Día Nacional de la Discapacidad yo no vi ninguna celebración que le hubieran hecho ningún reconocimiento ni nada. Yo invité a un amigo que se llama Henry Herrera. Él aparentemente es discapacitado, pero es más vivo que todos los vivos. Estuvo en la Organización Nacional de Ciegos de España. Sabe reparar televisores y no ve, pero sabe reparar los televisores. Sabe reparar radios y no ve, pero ardea los radios perfectos. Construye emisoras, graba pistas de audio, maneja las consolas de sonido, maneja todo, todo. Tiene hasta pase para conducir moto, imagínese usted, y ciego. Así será Diarreche. Yo sí le voy a hacer ese reconocimiento, así el alcalde de Bucaramanga se haga el pendejo con no apoyar a los artistas. Ah, pero plata para los desechables sí hay. Plata para las viejas para que vayan a mostrar el rabo, el trasero todo chato allá en Cartagena. Sí hay, pero para los discapacitados no hubo plata hoy. El viernes van a celebrar el día de la discapacidad, ahora vamos a hablar con Henry sobre ese tema. Mira esta nueva modalidad para robar que tiene una pareja de motociclistas. Y como estos hay varios, se hacen que se estrellan contra, especialmente contra mujeres, que son, es que las viejas son brutas y bobas. Van manejando, dejan, al lado de ellas dejan el bolso y dejan el celular. Entonces, el tipo que estrella la moto se hace el reclamo y la vieja se baja a mirar. Y mientras tanto el pasajero, supuestamente estrellado, se va por el otro lado y le roba celular y bolso. Eso ocurrió con esta pareja de atracadores que, gracias a Dios, fue capturada en el barrio El Prado. Los dos sujetos fueron capturados en el barrio El Prado luego de que las víctimas denunciaran que se movilizaban en una motocicleta e intencionalmente se habían estrellado contra su vehículo. Momentos antes, mediante una modalidad muy particular, le hurtan un celular a una ciudadana, estrellan la motocicleta contra el vehículo, mientras que el conductor se queda discutiendo con la ciudadana, el parrillero audazmente va y sustrae el celular del vehículo y emprende la huida. De inmediato, la policía es informada y se dan cuenta de los hechos y logran la captura de este sujeto. Esta es una nueva modalidad de hurto, hasta ahora desconocida por la policía, pero que ponen alerta a los conductores para que no caigan en la trampa. La importancia es de que no descuidemos nuestros elementos, esta nueva modalidad que los bandidos nunca pierden oportunidad para diseñar nuevas estrategias, igualmente nosotros también las diseñamos para ir un paso adelante de los bandidos. Durante lo ocurrido en 2014, la policía reporta la captura de 541 personas por el delito de hurto de celulares. Bueno, ahí sí tengo que felicitar a los periodistas, porque los periodistas, perdón, los motociclistas, fueron los que llamaron a la policía y le dijeron, mire, estos ratas de que se hicieron estrellados los motos robaron a esta señora. Bien, bien. Pero mire, sigamos denunciando, muchachos, cuando veamos ratas, tipos armados, porque los ratas están usando las motos para robar, para atracar, para sicariar. Y los policías creen que todos los motociclistas somos ratas, somos delincuentes. Pero lo más triste es que esos polochos de verde que no tienen facultades de tránsito, a usted lo paran, le piden el SOAT, le piden la revisión técnico-mecánica, le piden la licencia, le piden que, mejor dicho, los tipos parecen una revisión técnico-mecánica y no están facultados para hacer eso los policías. Para hacer retenes, sí, pedir la cédula en un reten, requisar la moto y requisar a los pasajeros. Ah, no, pero los tipos están buscando mordida porque están pelados los desgraciados. No tienen funciones de tránsito, pero dice, y le vamos a llevar la moto para acá, SOAT, licencia a conducir, tarjeta de propiedad, revisión técnico-mecánica. Y ahí de que usted no tenga ninguno de los papeles, dice, la multa le vale tanto, entonces para que la gente se asuste y le dé un billetico. Así son torcidos. Pero por eso, bien, por el general Rodolfo Palomino, que hoy en Medellín capturó 19 ratas de verde que estaban camuflados como policías, pero eran delincuentes prestándole servicios de información, de datos, de todo, a las redes del microtráfico. Bien, aquí en Bucaramanga también deben darle duro a esos polochos que hacen retenes en cualquier parte y piden todos los papeles a los motociclistas, pero no lo requisan. No le requisan ni la moto ni ellos, claro, por eso es que hay tanto atracador en moto. Si de verdad hicieran bien su trabajo no habría ese problema. Pero bueno, mire, como este atracador, vea, en otra moto, el mismo Rata, ¿se acuerdan que hace tiempo cuando una periodista estaba grabando el video, una presentación de un programa, se viene un tipo con un cuchillo y cuando ella estaba grabando, le quitó el cuchillo y el camarógrafo grabó cuando el tipo se subió a una moto, al tipo no lo han capturado, al tipo está suelto. Hoy, perdón, hoy no, ayer, una señora estaba esperando que trabaja haciendo aseo en un billar. Ahí en la carrera 25 con 19 creo que es, sí, otra vez, carrera, carrera, bueno, en la calle 17 con carrera 25, con carrera 15, carrera 25 calle 15. Estaba esperando que vayan en el billar para ella entrar a hacer aseo. Pero, mientras tanto, la tórtola dio papaya, se puso a hablar por celular. Ah, pues el mismo Rata que robó a la periodista, güey, con cuchillo, la amenazó y le robó el celular. Miren el video y la noticia. Este es el momento en que el ladrón, aún con el casco puesto, se acerca a la joven de aproximados 25 años, saca un arma y le quita el celular. Pues si no iban pasando y la miraron que tenía el celular y la robaron. Cualquier momento, cualquier papaya que uno lo derroba, a uno me lo han dicho, todo. El robo ocurrió cuando la mujer estaba sentada esperando a que vieran el billar donde entraría a trabajar. Era como las dos de la tarde, la chica estaba esperando a que yo abría el negocio y el chico llegó y le robó el celular. Salió corriendo y cogieron en contravía. Con el equipo en mano, el ladrón huye en compañía de otro sujeto que lo esperaba en una motocicleta. Salieron las motos, cogieron en contravía, bajaron por la 15. Lo paradójico del hecho es que al parecer este ladrón sería el mismo que hace unas semanas le robó el celular a una periodista en Bucaramanga. Era Morenito del Gaito, un chico joven, joven. Amigo taxista, amigo conductor, ¿sabía que todos los vehículos del país deben tener el Certificado Nacional Tecnomecánico y de Gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga, CNT. Cumplimos con todos los estándares exigidos por el Ministerio de Transporte. CNT. Kilómetro 2, Vía Girón. PBX 637-0212. Con 12 años de confianza de nuestros clientes, Centro Autos, de la carrera 21, calle 50 a esquina. Compra y vende solo camionetas de marcas famosas, por eso nos prefieren. Centro Autos, el auto que quieres. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas, ¿sí o no en el rata, no? Bueno, la Sociedad Santanderiana Ingenieros y la periodista María Isabel Sánchez nos están invitando mañana a una reunión en el Club del Comercio a las 6 de la tarde para la posesión de la nueva Junta Directiva. Vamos a tratar de ir. Saludos para mi sobrino Cristian que nos está sintonizando. Saludos para Digital Tech, soluciones para su teléfono celular, venta de equipos, nuevas reparaciones. Don Ricardo Ramírez, Sergio Santos, que nos está sintonizando, claro que sí. Saludos motero también para todos los periodistas judiciales. Félix Quintero del Tiempo, el periodista director de noticias de RCN Nelson Zipacauta, Armando Camelo del Canal Caracol, Félix del Tiempo. Y dicen que las gallinas comieron buen verde. ¿Ay, cómo ha sido? ¿Va perdiendo? ¿Va perdiendo el Atlético Nacional? ¿Cuánto? ¿2 a 1? No, Dios mío. Bueno, 1 a 1. Saludos para Alejandra López, una morenaza hermosa que nos está sintonizando en el barrio Alfonso López. Para su abuelita que es fiel televidente, saludos motero, a ver, dos al pecho y uno arriba, eso. Mañana vamos a tratar de solucionarle un problema porque ellos son familiares de una persona que resultó muerta arrollada por un camión que les pasó por encima y mató a esas personas. A otras están mal. Y a la señora parece que le quieren quitar un derecho que por lógica y por ley le pertenece. Vamos a tratar de asesorarla para que no se vaya a robar. Lo malo es que parece que tiene un abogado costeño. Y yo en los abogados confío muy poquito. Yo soy abogado. No ejerzo el derecho porque no me parece que la profesión de derecho de abogado tenga que uno demostrar que un delincuente no es rata y que lo dejen libre. Para mí no porque yo tengo otro concepto. Por eso doy leño directo. Y costeño más todavía. Yo le tengo más temor, más respeto. Bueno, yo voy a invitar a uno de los directivos de la Asociación de Discapacitados de Santander a mi amigo que aparentemente es discapacitado pero es más arrecho que cualquiera de ustedes y de nosotros. Lo malo es que yo no le presento a las amigas porque él para conocer a las mujeres, como los ciegos son ciegos y ellos conocen es con el tacto, con los oídos, entonces él dice que para conocer a las chicas entonces las va tocando, las va a conocer. Mira, describe con las manos. Henry Herrera, uno de los directivos, venga para acá por favor, acompáñeme. No se haga que no ve para no saludarme. Pero dígame por qué el alcalde de Bucaramanga no quiso apoyar hoy a la Asociación de Discapacitados y por qué el alcalde de Bucaramanga, venga, Henry, hágame el favor, no los quiere apoyar para el evento que tienen ustedes el viernes. Bienvenido, impacto. Hombre, cordialísimo saludo para la teleaudiencia y hay que decirlo claro, yo creo que las personas con discapacidad no merecemos limosna, merecemos apoyo real y apoyo que se compruebe con hechos efectivos. Es así como, por ejemplo, hay que decirlo claramente, la alcaldía de Bucaramanga como tal no nos ha apoyado en los eventos nuestros de discapacidad, pese a que en muchas ocasiones... Y por ley debe tenerlo, debe apoyar al alcalde, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, pero... Al alcalde mismo se lo dije en alguna ocasión que coincidimos en una red de prensa, le dije, alcalde, con usted ganamos para perder. Sí, es cierto. Claro. A eso sí es cierto, ganaron en Bucaramanga, así ganamos los motociclistas también para perder con el alcalde. Y el alcalde sabe las razones suficientes y los argumentos necesarios. Bueno, ¿hoy se celebró el Día de la Discapacidad? Hoy, internacionalmente, por compromiso de Colombia, se celebró en el mundo. Pero hoy lo hicieron en la alcaldía. Por Dios, yo diría que... ¿Cómo estuvo la celebración? No, la verdad, yo no vi nada interesante. Usted qué va a ver, usted qué va a ver si usted es ciego o no. Aparte de lo folclórico, sí. No, 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 es que no es posible que a usted lo reúnan dos, tres horas ahí con solo las dos entidades a las que apoya el municipio. ¿Cómo así? ¿Cuántas asociaciones hay? No, es ahí una cantidad. ¿De discapacitados, de ciegos? ¿Hay diez? ¿Y cuántas estuvieron? ¿Dos nomás? No, discapacitados. Organizaciones estuvo fundado y estuvo a Soformel. Yo creo que eso es... Pero eso es de ricos, a Soformel es de gente rica. Independiente de quien sea y pues son gentes que también trabajan con discapacidad, yo admiro esa labor. Pero lo que no estoy de acuerdo es con que, pues hombre, tengan que llevar a la gente porque como el gobierno les da durante el año, entonces los obligan a que en la parte final deben retribuir con artistas y presentarlos gratis. Claro, eso es así. A ustedes le piden limón a ellos, a la alcaldía. Pero como ustedes son pobres, olvídense, a ustedes no los apoyan, ellos apoyan a los ricos. Además, se está probado que en las campañas políticas, los que aportan son los que después se les hacen reconocimiento. Y con esto no quiere decir que a Soformel ni la otra asociación, ¿cómo se llama? Está fundado. Fundado, yo les estoy acusando de que hicieron un aporte a la campaña del alcalde y el alcalde ahora les está pagando favores políticos. No estoy diciendo eso, ¿no? Sí, no, de hecho incluso la organización de hoy estuvo como operadora fundesi. Fundesi, ah, Dios mío. Bueno, Henry, hablemos, ya leímos el leñazo al alcalde que al alcalde le interesa mostrar las viejas sintéticas y desculadas en el reino de belleza de Cartagena. No, por Dios. Que no figura ni en nada, ¿no? Porque la vieja de un carabaco no figuró ni siquiera entre las favoritas. No, por Dios. Bueno, pero aquí plata para ellos, sí hay muchísima plata, plata para recogineros de la calle, pero para apoyar a los discapacitados, no. Ustedes tienen un evento... Ni siquiera por ley. Ni siquiera cumpliendo la ley, ¿cierto? Pero ustedes tienen un evento, ¿quién los apoyó la alcaldía o no los apoyó? Un encuentro de la concha acústica. Trabajando para el viernes en la concha acústica, un evento nuestro de artistas para personas a las cuales se invita a la ciudadanía. Entrada gratuita. ¿Cuándo va a ser? El próximo viernes, 2 de la tarde en la concha acústica. Ese es el mensaje. ¿Qué es lo que van a hacer allí? Un encuentro precisamente para potencializar, mostrar lo que se viene trabajando desde la discapacidad con el sector exclusivamente artístico. Y exclusivamente artístico. Henry, no se me vaya. No le digo que me mire a la cámara porque me tengo que ver. Es mi amigo hace muchos años, cuando trabajamos en el curriche y dábamos lejos en esa época. No lo puedo ni ver. Somos copines. Es que es el que me va a pagar allí a mí. Yo por eso me desquito. Henry. Oiga, un parente de chiquito dijo, préstame ahí 50 mil y apenas lo vuelvo a verse los pagos. Sí, cómo lo corto. William, Henry, ¿cómo le parece que los delincuentes en Bucaramanga siguen haciendo lo mismo? Ahora me lo rima a ustedes después de la nota. Pero miren ustedes, ¿cómo este tipo escala una pared para robar un colegio? La empresa de seguridad Defender tiene guardias muy buenos. Tiene deficientes trabajadores. Vieron que estaban robando, llamaron a la policía y cogieron todo el proceso, como el ladrón se sube, que parece el hombre araña para robar. El hecho se presentó en la calle 17 con carrera 28 y en estas imágenes captadas por una cámara de seguridad, se puede apreciar cuando el sujeto está subiendo por una pared. El hombre ingresó a este colegio de validación del bachillerato. Pero no tuvo en cuenta que frente al lugar se encontraba la empresa de seguridad Defender y en el interior uno de los guardas ya se había percatado de su presencia. Algunos delincuentes que van por ahí pescando, si se puede decir así, detectan falencias de seguridad de la gente en la seguridad de las viviendas, de los propios, de los residentes. Dejan ventanas abiertas, puertas, rejas. Muchas veces que porque son segundos o terceros pisos y creen que hasta allí no puede llegar al delincuente a escalar y resulta que sí. El sujeto, luego de escalar al mejor estilo del hombre araña, ingresó por una ventana para intentar robar los elementos de valor de la institución. Pero el guarda de seguridad dio oportuno aviso a la policía que ingresó al lugar utilizando una escalera. Esta persona de una manera muy ágil, muy rápida, logra escalar los muros para subirse a una edificación del frente de nuestra organización. Y el operador inmediatamente procede a salir, a reaccionar y llama a la policía para poderlo capturar porque está en la parte de los techos, en los tejados de las viviendas del frente. El sujeto logró huir por entre los tejados y solo se encontró su chaqueta. Y aunque se evitó el robo, gracias a las cámaras de seguridad y la atención del funcionario en la empresa de vigilancia, el émulo del hombre araña se mantiene en libertad. Bueno, ya vieron ese robo. Usted no le dijo que lo vio, pero sí lo escuchó. Coménteme cómo está la inseguridad en Pucarabaca. La inseguridad compadre se ve aquí por todo lado, incluso hasta vaya en taxi y resulta ahí atracado. Delincuentes como siempre que aquí hacen de las suyas y de verdad nadie hace por torcerles la cabulla. Y si hablamos de torcidos, este verso no se pierde. Ahí vemos que hasta pecados cometen ahí los de verde. El señor capturaron 19, hoy en Medellín, ayer en Medellín. Y en Cali habían capturado 16 policías torcidos. Hay ratas vestidos de policías que hacen quedar mal a mis amigos los buenos policías. Por eso le doy duro a los torcidos. Porque la mayoría de los policías son buenos y por eso desgraciados dicen que los policías son malos. Así es la vida. Bueno, quiero saludar antes de irnos con la siguiente nota. A la novia del Andrés Solarte, presidente del club CB110 de Bucaramanga. Quiero saludar a una manizalita, presidenta del club Onda Manizales, motera al 200%. Se llama Nati Lozano. Salúdenmela a usted, háganme el favor en ritmo de trova. Porque esa es el manizal y la manizalita le gusta a la trova. Nati Lozano. Ese saludo especial desde aquí, vaya esa mano para la manizalita. Oiga pues, doña Lozano, mil gracias. Hay por estar, como siempre teleaudiente. Lo mismo para todo el mundo que ahora está de teleoyente. Bien, manizalita Nati Lozano. Luis Ramírez Ramírez, el policía que fue dado de baja lamentablemente en un hecho violento sucedido en el barrio San José de Cúcuta el pasado lunes. El arma que fue incautada es una pistola 9 milímetros y hoy hace parte y es material de investigación para definir si habría sido la misma arma que utilizarían en el hecho violento que se registró en la capital norte santandereana. Fue aprendido un menor de 17 años con un arma de fuego tipo pistola, igualmente una motocicleta color blanco. Esta arma de fuego está siendo sometida a los estudios balísticos para determinar, pues igualmente su uniprocedencia con las vainillas que igualmente fueron encontradas en el lugar de la escena del crimen. Igualmente, este adolescente se fugó hace unos cuatro meses de un centro de resocialización en donde se encontraba recluido debido a un atraco que había realizado meses atrás con unos adultos y en donde especialmente se encontraba en este centro, siendo judicializado por los delitos de tentativa de homicidio, por hurto calificado y se encontraba en el centro de reclusión. Vale la pena resaltar que el prontuario delictivo de este menor de edad es bastante considerable, pues había estado recluido en un centro de rehabilitación hace cuatro meses exactamente. De este lugar se habría fugado en compañía de algunos compañeros que también estaban allí recluidos y también está vinculado exactamente a hechos violentos sucedidos hace un año donde también un miembro de la policía fue víctima del supuesto menor de edad cuando le hurtó su cadena y también su bolso y además... Los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro por Blas. Como importadores directos y fabricantes, aquí encontrarán todo en cascos y accesorios para motociclistas por la carrera 18 en el sector de la Concordia, los puntos de venta por Blas, Chipichape, Santanderiana de cascos, amplios espacios para su comodidad, cinco almacenes y un punto de fábrica outlet, clubes, motociclistas... Este es su lugar por Blas. Armoparts. Armoparts. Tiene la protección y el equipamiento para usted y su motocicleta. Armoparts. Para motos de alto y mediano cilindraje. Soporte para maletas blandas y en aluminio. Barras de protección de carenaje. Armoparts. Herrajes para todas las marcas de motos. Pídalos en el almacén de accesorios de motos de su confianza. Seguimos en Impacto, el defensor de los motociclistas. Aquí estamos con nuestro amigo Henry Herrera presentando Impacto. Pero yo quiero leer una denuncia que envía una televidente que está conectada en este momento. José Saludo Motero de parte de la familia Ardila Castellanos y con gran tristeza y preocupación. Te contamos que la seguridad está terrible por estos días porque han aumentado los robos. Esta tarde por los lados de la UNAD le robaron a un estudiante el portátil. A un estudiante le robaron el portátil y el joven trató de perseguirlos en su moto. Y estando en eso se encontró con un par de policías y pidió ayuda. Con tan mala suerte que la moto de los policías no arrancó. Qué tristeza. Y los policías no pudieron hacer nada. Hay policías buenos pero también están muy mal dotados. Qué tristeza. Y Gustavo Rodríguez, el conductor de Tracto Mula, moderador de impacto, a quien envío un saludo a Motero, a mi amigo que rueda por Venezuela, por Colombia, con su Tracto Mula, me dice que, ojo con las extorsiones que están haciendo desde la cárcel modelo, que un rata de un celular, ojo apuntar este número de celular, ténganlo a la mano para cuando usted lo llamen, que es que es un policía carreteras que a su primo le encontraron una pistola y que lo van a reterer, pero que tiene que mandar tanta plata para no retenerlo. Despilas con eso. Mire, dice, el pícaro rata me llama, dice que a un primo mío le encontraron una pistola y que le mandara 500 mil, que a un policía carreteras, si no lo iban a mandar para la cárcel, el número del celular de esta rata es 321-440-3602. Esas extorsiones las está haciendo desde la cárcel de Paro Gordo y desde la cárcel modelo de Bucaramanga. Hagámosle una trova a las extorsiones. Que la gente esté trucha y nos deje robar. Siempre hay que andar pendiente, con eso es las extorsiones, que no lo cojan de sorpresa y lo vacunen señores. Por eso en verdad reitero, no haga oídos sordos, ahí vemos que se producen desde allá pues de palo gordo. Sí señor, muy bien. Saludos para Margarita en el barrio Los Pinos, que está sintonizando a su amiga Ney, le manda saludos. También saludos para un gran mambo, un gran, ¿cómo se llama a los indios? ¿Mamo? 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 Sí, 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 señor. Bueno, no vaya a poner de grosero hermano. ¿Qué es si ancestral y arte y medicina cansa nativa? Altaita, Altaita, no es Mamo, sino Altaita, Altaita es un amigo mío. Altaita Juan Bautista y a Greda Chicunque, que nos está sintonizando, y a su señora esposa, por aquí tengo carajo el nombre de ella. ¿Cómo se llama? A la Pachamama Carmen, Carmen que están exponiendo los peceres, hoy en día la encontramos allá, Neomundo, bonitos los peceres, ¿no? Pues hombre, sábado, mañana precisamente coincidimos por ahí por esos lares. Bueno, dice que Neomundo lo van a encontrar a ellos, a los indígenas, Altaita, Juan Bautista y a Carmen, la mejor artesanía y medicina nativa de Colombia, el Amazonas y el Putumayo, ventas por mayor y tal, allí los van a encontrar. Y también saludos para Lader Pérez y José Pérez, ellos son de joyería y detalles Genini, ellos no son los que me arreglan los relojes, vayan allá. O sea, mire, en el Centro Comercial Bucacentro, frente al Parque Centenario, en el primer local a buena entrada, ahí está el hombre que le arregla los relojes y le arregla todo, además vende joyas, vende relojes, vende cosas muy bonitas. Ahí está mi amigo Lader y José Pérez, José Pérez, joyería y relojería Genini. También saludos para Berzoa Comunicaciones, mi amigo Bernardo Socha Costa, que nos encontramos hoy. Si usted quiere escuchar un buen noticiero por internet, sintoniza Bernardo Socha Costa, en el registro de mercantil de Bucaramanga, la revista pirámide.co, así la busca en internet, revista pirámide.co, y ahí encuentra el blog de expresiones, de mi amigo Bernardo Socha Acosta. Seguimos en impacto. Vamos con la siguiente nota, y esto tiene que ver con el bus de Metrolínea, que arrolló al mototaxista. Pero antes de ir, yo quiero decirle lo siguiente, pilas, yo no estoy en contra de los mototaxistas, porque son personas que se están ganando la vida. Lo que estoy en contra es de la actividad que están haciendo, y de las burradas que algunos de ellos están haciendo, porque están tirando el trabajo de las buenas personas, que necesitan y hacen las cosas bien. ¿Cómo es posible que este desgraciado mototaxista, se atravesó la cebra con la moto andando por la calle 45, a pasarse el separador hacia el otro lado, y cuando iba a pasar el separador, tenga, bus de Metrolínea lo arrolló. No estuvo en cuenta ese desgraciado, de que llevaba a una pasajera, que no era ni su mamá, ni su mujer, ni él mismo, pero sí la jodió ella también. El caso ocurrió cuando el conductor de la motocicleta, de manera imprudente, intentó cruzar la vía por la zona peatonal, sin percatarse que venía un bus de Metrolínea. Sí, él venía bajando así por la 45, a pasar aquí por la cebra, y a lo que me vio se detuvo, y no pude hacer nada. Las dos personas que viajan en la motocicleta, resultaron heridas y fueron remitidas a un centro médico. Pero sí, mucha experiencia de motocicleta, ¿cómo se va a cruzar ahí? ¿Posible? No mira, no mira, y no tiene que ver con el pasajero que lleva el motocicleta. Tenía 50 y reducí, pero no, 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 imposible, ellos de imprevisto, y se detienen, no hay nada que hacer. Ellos se detuvieron, el error de ellos fue haberse detenido. De manera insólita, mientras se han atendido los heridos, se presentaron otras dos colisiones. Primero, este taxista, que intenta pasar entre dos buses de Metrolínea. No, pues yo pienso que Metrolínea, el hermano de Metrolínea, o sea, el hermano le dacó, el taxista le dacó la mano para que le diera vía, y el hermano se lo metió juega ahí de una. A propósito, creo que Metrolínea, el hermano, ahí el hermano tuvo la culpa del taxista. Y estos dos vehículos particulares, que chocaron en la esquina de la calle 45 con carrera 15, uno de ellos, el que pegó por atrás, era conducido por una policía. Los accidentes del mototaxista que se comió, la policía que cometió una imprudencia, y además, los dos taxis, el taxi que se quiso meter entre Metrolínea por el carril, hombre, saludos para mi amigo Julián Páez, que nos está sintonizando. Ya sé que usted le quiere hacer una trova a los mototaxistas, porque la gente coge mototaxi, además de que están abusando con el precio. Una carrera de mototaxi, está pidiendo 5 mil pesos, no, paguen 2 mil pesos, que es mucho, y hacen mucha plata. Un mototaxista está haciendo 70, 100 mil pesos diarios, más que un taxista. Ah, y fuera de eso no tiene seguros de nada, pero sí quieren abusar con los precios. Saludo para mi amigo Holman Pinzón, que está con Valesciente, más conocido como Memín, del Club Pulsar Santander, un buen dirigente. Saludo para mi amigo también, el ingeniero Wilson La Torre, Wilson La Torre Arias, más conocido como Guanábana, que también nos sintoniza. Para Julián Páez, presidente del Club Renegados de Bucaramanga. Bueno, ahora sí la trova para los mototaxistas irresponsables. Tremendo tema señores, y aquí sí hay culpables, algunos motociclistas, que son muy irresponsables, prestan servicio de taxi, mi gente pues con la moto, luego van los accidentes, y listos para la foto, ni un seguro le responde, así si en tiempo de vigilia, y al llorar pues a la pila, oiga toda la familia, por eso yo le reitero, que ya los tengo en la lista, después friegan verdaderamente a los motociclistas. Es cierto lo que dice Henry después, por esos desgraciados, no fijan a los motociclistas, pero si escuchan ustedes el ritmo, la voz, la música, y la improvisación, de este gran amigo Henry Herrera. Si usted lo quiere contratar, puede llamarlo usted al 315-628-6726, repito, 315-628-6726, o al 310-239-39, apúntelos, 310-239-39, si tiene una reunión familiar, y cree que se la anime, ¿qué más hace? ¿Hasta velorios también? No, de divorcio en adelante compadre. Y lo que más me gusta son los velorios, porque el cliente no se levanta a protestar, ni a pedir música. Está bueno, está bueno. Saludos para Andrés el animador, que nos está sintonizando en este momento. También saludo para Neyris de TBC, quien saluda a su amiga en el barrio Los Pinos. En Cúcuta, a este sujeto, a este señor, lo mataron porque lo que me pasó a mí, yo les conté el cuento de que, yo vi que un tipo desgraciado, estaba cascando a una mujer, en pleno Parque Turbay, en la carrera 27. Yo boté la moto al piso, me bajé, y porque el tipo le llegaba, y le metía los totazos a la vieja, y la vieja caía, y se volvía a levantar. Y el tipo, otra vez, tan cobarde. Y le dije, ¡Joder, madre, venga! Métase con un macho, y tenga el palo, aseguré. Y yo estaba dándole en el piso al desgraciado, cuando sentí un golpe en la cabeza. ¡No! Con el tacón de los zapatos, me lo metió aquí, me hizo un hueco, me sacó sangre. Digo, ¡Eso es mi marido, puede hacer lo que quiera! Pero, a este señor de Cúcuta, se metió a defender a la mujer, porque el marido le estaba cascando, y el marido cogió a mi papá, le metió tres tiros y lo mató. Después de que un vecino interviniera, en una riña de esposos, se convirtió en víctima del agresor, quien después de causarle la muerte al mediador, se habría dado a la fuga. El hecho se registró en un condominio, de la capital de Norte de Santander. Una discusión familiar habría desatado el ataque. Gracias a la comunidad, y a quienes alertaron a las autoridades del altercado, se logró la captura del sujeto, que ya se encuentra recluido en la penitenciaría de Cúcuta. En el procedimiento, se incautó un arma tipo pistola, calibre 9 milímetros, con proveedor y porte legal para su tenencia. Las autoridades invitan al diálogo, y no a tomar decisiones apresuradas y equivocas, que dejan hechos lamentables como resultado. Aquí, en Bracho Autos, de la carrera 21 con calle 55 Esquina, lo ponemos a estrenar taxi de todas las marcas, de contado al mejor precio del mercado, o a crédito sin tanto requisito. Pero si lo que quiere es un carro usado, también se lo vendemos con garantía y en excelentes condiciones. Bracho Autos, nos respaldan más de 32 años, y el buen nombre que nos han dado más de 10 mil clientes satisfechos. Bracho Autos, Carrera 21, calle 55, la esquina de los taxis en Bucaramanga. Ahora, frente al Parque Cristo Rey, diagonal a la Universidad Santo Tomás, restaurante, parrilla y comidas rápidas Marjucos. Lo mejor en comida típica santandereana. Comidas rápidas al carbón. De lunes a viernes, almuerzos ejecutivos Marjucos. No se les olvide que el próximo viernes va a haber quema de pólvora en el Parque Turbay, una espectacular quema de pólvora para inaugurar el alumbrado navideño del Parque Turbay en Carbonileña. Separe ya la cita en Carbonileña, Parque Turbay, el próximo domingo, que es 7 de diciembre, Día de las Velitas, para que vayan en familia. Separe la mesa para que vean esta. Sagrubo Motero para todos. Por falta de sangre, recuerdan ustedes la niña que estaba interna en el Hospital Universitario de Santander, pues bueno, antes de eso vamos a mostrarles el hotel. Si usted va a Barbosa, Henry, vaya al Hotel San José Premium, aquí está. Si va a Barbosa, cuando va para conocer los pueblos, que tenga usted de base para ir a Bolívar, a Vélez, a Chipatá, a Santa Ana, a Chitaraque, Boyacá, donde es el gobernador Suaita, bueno, usted puede quedarse en este hotel, se llama Hotel San José Premium, en Barbosa, habitaciones con baño privado, televisión, parqueadero, carrera octava número 770, en Barbosa, la puerta de oro de Santander, los espera el Hotel San José Premium. La niña, de 10 añitos, que necesitaba sangre B negativo, se presentaron tres donantes, pero ya llegaron muy tarde, llegaron cuando la niña ya le había caído una infección, la niña no se pudo recuperar, pero antes, lo triste de esto, que esa niña estaba esperando un trasplante de médula, que tampoco llegó nunca, aquí los pobres se mueren, y la niña, en un acto de nobleza, le dijo a su mamita, madre, voy a llorar a través de él, le dijo a su mamita, mamita, yo sé que yo me voy a morir, mamita, pero, antes de morirme, yo quiero regalarle este cabello largo, a otra niña, que tenga cáncer, y que también se vaya a morir, para que ella le puedan hacer una peluca con ese cabello, mire la nota. Este es el cabello. La pequeña Laura Camila Santoyo, de 10 años, esperó por más de dos meses sangre de tipo B negativo, para sobrevivir, aunque tres unidades llegaron al banco de sangre, del Hospital Universitario de Santander, fue tarde para ella, pues sus pulmones estaban infectados. Yo le agradezco a las personas, que vinieron a donar para mi bebé, que el Señor me lo bendiga, gracias por haber luchado, ella también luchó hasta el cansancio. La madre, con profunda tristeza, se resiste a perder a su niña, quien cada dos meses, tenía que ser sometida a transfusiones de sangre, mientras estaba a la espera de un trasplante de médula, al ser diagnosticada, con una plasia medular severa. No alcanzó, no alcanzó, se infectó, no tenía defensa su cuerpo, no resistió más, luchó estos dos meses, de un momento a otro se enfermó, era una niña totalmente sana. En un acto de amor, antes de morir, la pequeña encomendó una hermosa tarea a su madre, y es entregar su cabello a otra menor con cáncer. Es para una niña de aquí del cáncer, tiene cáncer, se lo voy a entregar al doctor Rueda, para que él mismo se haga cargo de entregarlo a la fundación. Doña Erika, madre de Laura Camila, ahora pide recursos para el sepelio de su hija, al tiempo que hace un llamado a todos los bumangueses para la sensibilización en el tema de la donación, pues hay muchas familias y menores que atraviesan por esta misma situación. Y que todos aprendan a tener un poquito de su corazón, que hay muchas personas que necesitan de una gotica de sangre. Cuando de sangre se trata, el mensaje es urgente, hoy por ti mañana yo necesito diariamente, por eso es muy importante, que se hagan las donaciones, no sea que sea muy tarde, resultados hay por montones. Hay que donar, dones sangre, nuestros anunciantes. Fit4, más que un gimnasio, es un centro de acondicionamiento físico y de prevención del riesgo cardiovascular. Convenios institucionales y empresariales, aproveche los planes estudiantiles y vacacionales. Fit4, centro de acondicionamiento físico, carrera 27 con calle 32, esquina Parque de los Niños. Amigo taxista, amigo conductor, ¿sabía que todos los vehículos del país deben tener el Certificado Nacional Tecnomecánico y de Gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga, CNT, cumplimos con todos los estándares exigidos por el Ministerio de Transporte. CNT, kilómetro 2, vía Girón, PBX 637, 0212. Marca la diferencia. No se les olvide que este viernes son las elecciones para elegir la nueva Junta Directiva de la Cámara de Comercio. Aquí yo les voy a rogar un favor a los comerciantes que están inscritos como socios en la Cámara de Comercio. Que por favor, cámbienme de cámara, háganme el favor. Que por favor, no vayan a elegir a los ricos de siempre de Ucranamanga que quieren mangonear, porque son los duros de las empresas más importantes, son los duros. Entonces, ellos quieren siempre elegir y hacerse elegir, porque son los duros. Y no tienen en cuenta a los pequeños comerciantes, no tienen en cuenta a las personas que realmente pueden dirigir bien la Cámara de Comercio con una buena presidencia como la del actual presidente. Pero, por favor, al elegir la Junta Directiva, voten ustedes y recomienden a sus amigos afiliados a la Cámara de Comercio que voten por la lista 9, donde está mi amigo Marlio Méndez. Y antes de despedirnos, porque tenemos mucho material todavía, quiero preguntarle a mi amigo Henry Herrera sobre la actividad que van a realizar el viernes a partir de la tarde, 2 de la tarde en la Concha Acústica, para que ustedes vayan a celebrar el día con los discapacitados. Pero es día artístico de la discapacidad. Eso va a ser, ¿qué van a hacer en la programación? Bueno, la programación arranca sobre las 2 de la tarde. Gratis la entrada. Y a gratuito, sí, señores, eso es lo importante. Lo que buscamos es generar un espacio donde se da a conocer el potencial artístico de las personas en condición de discapacidad. De ahí que, pues hombre, con la familia pueden asistir, pasan una tarde bien sabrosita con artistas, todos en condición de discapacidad desde las diferentes áreas, bien sea cognitivos, sensoriales, en fin, todos participando. O sea, va a haber música, danzas, de los discapacitados, teatro. Sí, claro, fonomímicos y niños. O sea, es un plan variadísimo, muy bacano, el viernes, desde las 2 de la tarde, ¿hasta qué horas? No, calculamos 5, 6, depende de lo que nos dé el movimiento artístico y las personas que quieran participar en esta jornada importante. Bueno, pilas. En Bucaramanga, el alcalde de Bucaramanga tiene plata para las reinas, tiene plata para los ñeros, para los desechables, pero no tiene plata para arreglar la vía cúcuta. Y mucho menos tiene plata para fumigar, porque ya hay zancudos en Bucaramanga. Y gente de Cúcuta se está viniendo, porque no hay servicios de salud buenos en Cúcuta, entonces se están viniendo para Bucaramanga, para acceder a las clínicas y hospitales. Se vienen enfermos con chikungunya, los llega a picar un zancudo y ese zancudo programa a nosotros, nos propaga la enfermedad. Entonces, ¿por qué el alcalde no está fumigando? ¿Cuántos casos de chikungunya en Cúcuta? 5 mil nuevos. ¿Cuántas personas infectadas? 35 mil. Imagínense que uno solo de los 35 se venga. ¿Cómo propaga la enfermedad mortal aquí? Hay gente en estos momentos, sin embargo, versiones extraoficiales hablan de por lo menos 35 mil casos de chikungunya en Cúcuta y su área metropolitana. No por algo se dice que en estos momentos Cúcuta es la segunda ciudad con más casos presentados a nivel nacional. Nosotros hemos seguido denunciando la perversidad como viene manejando el tema la doctora Daisy Machuca, que es la secretaria de Salud Municipal. Ella viene echándole la culpa a los ciudadanos porque es que tiene mucho mugre en sus patios. Es cierto que la gente tiene algunas cosas en sus patios, pero hay que darles educación, hay que ir a batizar, hay que fumigar, porque ellos hasta ayer volvieron a reconocer 5 mil 600 casos de chikungunya. Hoy somos la ciudad con más casos de chikungunya a nivel del país. Primero viene Santa Marta, que es una ciudad costera. Segundo lugar, y no lo estamos diciendo nosotros, lo dicen los medios nacionales y lo dice el ministerio. Y es que en estas condiciones lo que más preocupa a los cucuteños es el anuncio del subsecretario de Salud en una reunión con los presidentes de Junta donde anunció que no se iba a fumigar más en la ciudad de Cúcuta. Por eso hay que destacar la iniciativa de empresarios de la salud del sector de Atalaya, que junto a más de 50 presidentes de Junta se unieron para llevar fumigación en algunos sectores de esta ciudadela. Estamos presentando más de 150 casos diarios de chikungunya. La verdad es algo preocupante porque la población está muy infectada sobre este mal, pero aquí estamos combatiendo y enseñándole a la gente que realmente qué tiene que hacer para combatirlo. Seguimos en impacto del defensor de los motociclistas. Chikungunya llega y puede pegar a alguien, ¿no? Rapidito. Hombre, la verdad le digo por eso es que hay que hacer bulla para que evitemos oiga que aquí llegue el chikungunya. ¿Y que haya plata de la alcaldía? Eso es fundamental, es noticia para este día. Ojalá y piense en el pueblo el director de la alcaldía. El alcaldecito que tenemos. Ingrid Parra y Juan Carlos Flores están en sintonía. Yali Princesa Durán Ayala, Doris Díaz, Ramón Sosa, Club Pulsar 200 de Bucaramanga que hoy tienen la reunión, claro que sí, en la carrera 27 calle 56. En San Gil, Villanueva, la vía Villanueva, San Gil, Villanueva, encontraron el cadáver de un muchacho que residía en el barrio comunero de Bucaramanga. Dicen que se suicidó porque encontraron un arma al lado del cuerpo de él. En una de las vías rurales del municipio de Villanueva fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre quien según informaron sus familiares, se encontraba de visita ya que residía en la ciudad de Bucaramanga. Una situación que se presenta en la vereda El Caucho en proximidad del casco urbano de este municipio donde unas personas residentes en esta vereda se percatan o hallan sobre el camino real de este municipio a un ciudadano de 47 años de edad quien reside en el barrio comunero de Bucaramanga y que habitualmente teniendo en cuenta que su familia reside en ese sector viene de visita. Según las investigaciones adelantadas por parte de la Sijín este podría tratarse de un nuevo caso de suicidio. Junto al cuerpo se encontró un arma de fuego y lo que hace presumir inicialmente que se trata de un hecho de suicidio. Se están adelantando las averiguaciones con la familia para establecer si esta persona tenía alguna situación especial que lo haya llevado a tomar esta desafortunada decisión. Al parecer problemas económicos y sentimentales fueron los causantes de esta nueva situación. El cuerpo encontrado fue identificado como Juan Carlos Sarmiento. Saludos para Jimena Galvis que nos está sintonizando. Ahora sí, grave la situación. Ustedes van a tener el viernes, el día de la escapacidad. En la concha acústica invita a los televidentes antes de despedirnos. Mil gracias pues a José Velázquez, hombre de compromiso tan genial. Por eso todos allá nos vemos en este viernes bien cultural. Por eso de parte musical, que todos oigan pasen la voz. Encuentro bueno para disfrutar. El viernes vamos desde las dos. Chau, Dios me lo bendiga. Saludos a Motero. Aquí termina Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira.